Bueno, sin más, y me han comentado que tenemos que ser breves porque tenéis una ponencia justo después de que terminemos. Ya me ha presentado él, yo soy Andrés Jiménez, soy profesional y cofundador de Emborsa.net. Y lo que yo hoy voy a aprender, pretendía hacer a lo largo de esta sesión es un poco enseñaros qué tipo de operativa utilizamos para invertir en Emborsa. Sobre todo, más que centrarme en la operativa, yo creo que me voy a centrar en los detalles que pueden marcar la diferencia. Imagino que ahora se me está oyendo perfectamente, pero ahora voy a empezar a abrir gráficos en tiempo real porque vamos a intentar también hacer algún trading en vivo para que a lo largo de la sesión lo vayamos acompañando. Veremos un poco si conseguimos el objetivo, si nos salga el stop y vemos un poco la evolución. Entonces, imagino que en cuanto aparezca la plataforma, el sonido se encortará. Yo intentaré, cuando esté dibujando en el gráfico, no hablar para que no se pierda información. Dibujaré y después daré la distinta explicación. Lo primero que voy a enseñar son activos que estamos vigilando a día de hoy, ¿vale? Para la sesión de hoy y para los próximos días. Un otro activo en el cual tenemos ahora mismo tomada posición corta es el boom alemán. No sé si ahora el sonido se me sigue escuchando. Imagino que se habrán recortado en el momento de que se ha abierto la plataforma. Bien. Entonces, lo primero es que aquí, en este activo, que es el boom alemán, hemos planteado una posición corta. Anoche vimos aquí una flechita roja. Fue ahí donde tomamos esa posición. El stop lo tenemos colocado en 140-51. Nuestro objetivo está ahora mismo en 139,68. O sea, la idea es un poco que esta operación es un gráfico de una hora, lo normal es que durante 3 y 6 días. Por lo cual, a lo largo de hoy, mañana, incluso, podríamos llegar hasta el martes con esa posición tomada. ¿Vale? La idea es clara. Ya lo voy planteando. ¿Por qué hemos buscado una posición corta aquí? Podéis estar mirando el gráfico de una hora y decir, hombre, evidentemente, nosotros ya lo adelanto, operamos a favor de la tendencia. Pero, ojo, y aquí ya quiero hacer el primer matiz. Que estemos viendo un gráfico de una hora y la tendencia sea bajista no quiere decir que el valor esté en una tendencia bajista. Yo necesito que el escenario global y desde el punto más alto me acompañe en la dirección. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que si yo me coloco un gráfico diario, veremos la tendencia. O sea, la va a marcar esta media 150 ya está apuntando hacia un sesgo bajista. De hecho, en este intento, en los últimos meses, noviembre aproximadamente, lo que ha intentado es cambiar la tendencia, pero no lo ha conseguido. Por tanto, lo que estamos planteando es que el bono alemán va a continuar su senda bajista y yo lo que voy a hacer es aprovechar ese movimiento a la baja para intentar incorporarme antes de tiempo. Pues, ¿qué hago ahora? Y voy a buscar una posición. Lo dejo ahí y ahora, poco a poco, iré explicando por qué hemos llegado a la conclusión de que el bono alemán es una posición corta. Una operación de más medio plazo. Estamos aquí vigilando, como hemos dicho, prácticamente desde todo el gráfico diario. Siempre que nosotros operamos a favor de la tendencia, la tendencia no la va a marcar siempre un gráfico diario o un gráfico semanal. Lo que ocurra dentro de un gráfico interdiario, cinco minutos, quince minutos, diez minutos, va a formar parte de una gran tendencia. Normalmente, y imagino que a lo largo de estas sesiones estaréis escuchando muchísimas metodologías de inversión, o, como yo digo, técnicas de entrada, pero nunca se plantean el escenario donde están operando. Imaginaros, dicen, no, yo opero a favor de la tendencia. Cogemos un gráfico de cinco minutos y vemos una tendencia ocista. Sí, pero ¿realmente el valor está en una tendencia ocista? Esa sería la cuestión. Entonces, ¿la idea cuál es? Tendencia bajista, en el gráfico de hoy yo voy a buscar posición de oculto. Allí se produjo un rebote en la cotización del oro que lo llevó a una zona de resistencia. Si estoy en una resistencia a favor de una tendencia bajista, ahí puedo tomar posiciones cortas. Y aquí vemos cómo en el segundo mínimo hemos tomado posiciones cortas. Para aquellos que vayan a más corto plazo, a partir de ahora se pueden bajar a grado de una hora y esperar que se vayan produciendo movimientos en el precio que le permitan tomar posición. Nosotros lo que estamos haciendo ahora es que estamos esperando de una hora a que se produzca una pequeña corrección para intentar atacar el precio en ese punto. Bien, una señal que estoy vigilando en vivo sería eurofranco, que aquí lo que vamos a buscar es la directriz de este proceso cortivo. Es como la tendencia natural del precio es bajista, en cuanto pierda y tomaremos un gráfico de cinco minutos, así que al final de la sesión ya veremos el resultado obtenido, si es positivo o negativo. Y fijaros en un detalle. Si yo me voy a mi gráfico diario, que es el que me va a marcar realmente la tendencia. La tendencia es bajista. Yo siempre voy a operar a favor de la tendencia del gráfico diario y semanal, porque es realmente cuál es el que me marca la tendencia. Por lo tanto, para mí es muy importante, cuando se prepara una sesión, siempre se hablan de técnicas operativas. Fijaros, yo siempre pongo cinco patas de una gran mesa que realmente son los que a mí me van a beneficiar a la hora de operar. Por un lado, necesito saber la situación de la curva de precios. Y conozco a mucha gente que dice, es que a mí me gusta operar las figuras chartistas, a mí me gusta operar los patrones de candlestick. Muy bien. Hasta ahí, perfecto. Para imaginar una cosa. No, yo ahora trabajo en… Me hago un teladía, yo hago trading, a mí me gusta hacer operaciones en cinco minutos, que yo compré hoy y compré por la mañana y cerré por la tarde. Perfecto. Dos normas. Figuras chartistas, gráficos de cinco minutos. Y más caros que hará en el gráfico que está mirando de cinco minutos, le aparece un doble suelo. ¿Qué debería hacer esa persona? Comprar, en teoría, el piada. ¿Qué mensaje está ahí? Comprar. Bueno, Norberto nos dice que comprar. Gráfico de cinco minutos, todo comprar. Perfecto. Creo que la figura de doble suelo, o esperar a que la activa, y la ha activado en cinco minutos. La ha activado, ¿vale? Voy a dibujarla aquí. Digo cinco minutos, que ahora de repente aparece. ¿Para? Se pone la teoría, todo aquello que viene en los libros, dice que tiene que comprar. Bien, como bien dice aquí Leoncio, debemos de comprobar la tendencia principal del activo. Es lo que nosotros llamamos momento operativo. ¿Por qué? Porque si estamos en una tendencia, imaginaros que estamos en una tendencia bajista en diario, este doble suelo en cinco minutos, simplemente va a ser el límite. Pequeña corrección. ¿Para qué? Caer. ¿Y el edificio dónde va a estar? En la caída, en el impulso. Por tanto, yo necesito operar un doble suelo en un frame inferior. Cuando la tendencia principal no acompaña, el éxito se reduce. Entonces, señores, estamos aquí para que su porcentaje de éxito aumentó, no se reduzca. Por tanto, utilizar las figuras de la chatista, perfecto. Pero que la dirección, el momento operativo y la situación de ese activo sea coherente con lo que estás haciendo. ¿Vale? Entonces, el momento operativo nos va a decir la dirección. Perfecto. El siguiente escalón que vemos es fortaleza del mercado. Cuando vamos a invertir en el mercado, sobre el mercado de acciones, lo primero que hacemos es empezar a mirar gráficos. Vamos a mirar gráficos, 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 gráficos. Y cuando nos damos cuenta, llevamos ya en pista 30 o 40 gráficos. Y nos paramos en el primero que nos va ajustando. Pero pregunta, ¿creéis que todo el mercado se comporta de la misma manera? Yo diría que no. Yo diría que si un mercado es alcista, muchas acciones se dan alcistas. Perfecto. Si de hoy a dentro de un mes el mercado sube, de hoy a dentro de un mes, las acciones subirán. Sí, pero siempre hay algún, pues más que otras, ¿no? Bien. ¿Y por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué invertimos siempre en las que mejor se comportan? ¿Vale? ¿Por dónde? ¿De dónde podemos sacarnos? ¿Por qué no invertimos siempre en las acciones que mejor se comportan? Bien. Pues a responder a fortalezas del mercado. Una vez que yo ya sé la dirección que lleva el mercado, ¿dónde están las acciones más fuertes y, por tanto, qué mejor comporte? A partir de ahí, buscar zonas de control operativa. Zonas de control es zona que van a producir, muy probablemente, un giro. Yo tengo que detectar la zona. Lo siguiente, aplíquenle usted su técnica. Aplíquenle usted su técnica de inversión. Pero fijaros que ahora la técnica hemos pasado por la situación del mercado, donde está la fortaleza del mercado. Hemos localizado la zona y después aplico mi técnica. Y, por último, aplicamos una gestión de capital óptima. Si hay uno de estos cinco pad que no estáis haciendo, muy probablemente nuestra técnica todavía pueda rendir mucho más. Si hay uno de estos cinco patrones, o alguno de estos cinco elementos que no estáis haciendo, muy probablemente vuestra metodología de inversión se quede coja. Necesitáis completar el círculo para optimizar al max vuestro rendimiento. Y, por último, lo que yo voy a hacer ahora es, voy a situar mi mercado, voy a seleccionar mis activos, voy a hacer un plan de México y voy a optimizar mi operativo. El momento operativo. A partir de hoy, ya podemos poder saber qué activos favorecen las inversiones y qué activos no. ¿Qué activos favorecen las posiciones en gráficos intradiarios? ¿Y cuál? Me comentan que se… Voy a cerrar… Vale. Voy a cerrar… Aplicación. Vale, perfecto. A ver si ahora conseguimos… Vale. Lo que he comentado hasta ahora es que necesitamos una serie de seguimientos al activo antes de empezar a aplicar una técnica de inversión. Lo que estamos viendo aquí es… Lo que vamos a hacer es denominar el momento operativo. Y el momento operativo va a decir cuál es la probabilidad hacia la que se va a mover el valor. Bueno, yo entiendo que lo más atractivo para todo es decir… Bueno, explícame una técnica y a partir de ahí invierto. Podéis aprender muchísimas técnicas, pero si no sabéis cuándo es el mejor movimiento, estamos muertos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aquí vemos una tendencia artista y dentro de una tendencia artista solo existen dos movimientos. Impulso y corrección. En diario, tendencia en diario o en cualquier espacio temporal, cuando existe una tendencia, siempre existen dos movimientos. Impulso y correciones. Impulsos y correciones. Impulsos y correciones. Lo que estamos viendo aquí es la simulación de un gráfico diario, que es un buscador inteligente que nosotros tenemos para no ir acción por acción una por una, sino que lo lanzamos y directamente me dice en qué situación se encuentra. Bien, cuando se encuentra en un proceso correctivo, en cada momento operativo cero. Con lo cual me está diciendo, bien, la tendencia está correcta, correcto, pero no operes. Cuando el momento operativo me aparezca cero, que quiere decir que está en un proceso correctivo, me dice la artista, sí, pero no invierta. Ahora, porque ese escenario, si tú vas a tomar posiciones largas, que estás comprando en un proceso correctivo, te está diciendo, espérese usted a que comience el nuevo impulso. Y cuando comience el nuevo impulso, ahí donde yo quiero invertir. Me aparecerá 20 más 30. Cuando el impulso ya, ese inicio haya iniciado, ya cojas un desarrollo mucho más potente, me empieza a niveles 40 y 50. ¿Y qué quiere decir esos niveles? Usted quiere hacer trading, usted quiere hacer trading intradiario, pues ese es el momento. Ese es un momento. Las zonas donde mayor desarrollo tiene. Todo lo que hagas. ¿Por qué? Porque si cualquier... Aplica una técnica en un activo que esté a más 40 o más 50. La probabilidad de éxito aumenta su... Porque el terreno de juego donde estás jugando te favorece. Porque el mercado, la probabilidad de que suba en ese momento es mayor. Esto no se va. Las zonas donde va más que acero son procesos correctivos. Si yo quiero invertir a medio plazo, compro las zonas de 20 y 30. Y si quiero invertir en intradiario, lo puedo bajarme los time frames a 15 minutos, a una hora, cuando el activo se encuentra en un más 40 y en un más 50. Que la probabilidad de éxito aumenta. Fijaros como en las zonas que están en morado, si os fijáis, el número de velas alcistas es mucho mayor que el número de las bajistas. Mientras que en las otras zonas, sobre todo en las zonas cero, es un 50%. Señores, no estamos aquí para invertir en la zona de aumento que mayor me favorezca mi inversión. La técnica de inversión está muy bien, pero hay que saber dónde aplicarla. Si yo tengo una... Buenísima. Y voy a intentar invertir. Voy a intentar invertir en las zonas que ponga cero. Pues la probabilidad baja. 40 y 50, cuando me refiero a 40 y 50, me refiero a desarrollo de ese impulso, es máximo. Es decir, no hay nada que me diga que no podemos hacerlo. Les voy a enseñar cómo nosotros detectar ese momento. No, no hay nada que me diga que no podemos hacerlo. a la situación a la acción del precio mira claro tengo aquí la tabla de países y se fija el lanzado un buscador inteligente que nosotros de formación lo ofrecemos para personalizada lo ofrecemos para que la gente vaya trabajando nuestro metodología y aquí vemos como como ahora el número de países por su momento operativo y vemos como méxico marca un más 50 que quiera ser bien ahora se escucha ahora correctamente si mal perfecta bien lo que estamos viendo en pantalla es en los países y si yo quiero hacer operaciones intradiarias son me van en que estén en pleno impulso pleno impulso cuáles son cuentos día portugal austria y méxico si quiero buscar posiciones con aquellos que estén en pleno impulso bajista en este caso será singapur vale si quiero tomar posiciones el red y la marca canadá con el sur francia eeuu todo eso marca momento operativo eso que quiere eso quiere decir que está en una coma 0 está en una corrección voy a me hace un poco en vale espero que ahora estoy ya mejor me voy a quedar solo con la presentación aquí está los donde nosotros analizamos los gráficos andrés me copias sí 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 andrés quizás y si solamente te quedas con los gráficos eh no jalen demasiados recursos porque en muchos gráficos abiertos como dicen algunas personas se te entrecorta un poco yo te escucho perfectamente pero posiblemente otras personas que están o de repente quizás tienes abiertos otros recursos te pediría que los cierres para que el aula solamente esté siguiendo tu presentación sí me voy a quedar solo con la presentación que todo el mundo pueda seguirla y se quede con con lo importante genial me voy a silenciar genial bien lo que estamos viendo es para decir la tendencia nosotros la metimos con una sola media y la media la media ponderada 150 y se coloca en un gráfico diario si el precio está por encima la tendencia es alcista si el precio es por debajo la tendencia es alcista por tanto todo proceso correctivo tiene como límite media móvil si la media móvil es perforada se produzca un cambio de termón así que la media móvil es la la que marcar el camino lo que estoy intentando es que el mercado por suerte o por desgracia se mueve imagínense se mueve en impulsos y correcciones en impulsos y correcciones si queremos hacer intradía podemos operar intradía en las zonas del pleno impulso mientras que en las zonas de corrección las zonas de corrección no debemos de operar porque la probabilidad de éxito es mucho más pequeña entonces y si yo ahora me cojo este gráfico nosotros lo que hemos hecho es para que la vista no nos engañe hemos programado un buscador intercente o mejor el indicador que me ya me dice en qué situación si está aquí si está aquí si está aquí me lo dice y más o menos sale estas puntuaciones si se encuentran un más 20 más 30 que un impulso el indicador o el screener es de creación ¿vale? entonces nosotros ya para que bolsa.net nosotros cada semana publicamos un informe semanal en ese fortaleza de los índices momentos operativos de los índices de divisa de todos los un estudio también de flujo de capitales y lo publicamos toda la semana máximo los lunes por la mañana entonces en el informe podéis ver los distintos momentos operativos de los activos diciendo eso señores cogeis la técnica que cojáis pero aplicarla en un activo óptimo aquellos que quieran profundizar más o el tímulo y del momento operativo que no es más y ya os lo voy adelantando que es si está en una corrección o un impulso pueden visitar nuestra página ahí podrán la situación está en un impulso o está o está en una corrección y a partir ya sé cómo tengo que actuar si estoy en una corrección a partir de ahora que tenemos que hacer comprar o vender rocío perfecto edu perfecto sebastián quieto perfecto no pero si estamos en una corrección no se opera es activo y tenemos que esperar a que se inicie muy bien pues vamos a coger los activos que están en proceso correctivo vamos a detectar la zona donde se puede producir ese giro inicio de nuevo impulso y a partir de ahí vamos a empezar a tomar posiciones pero antes de llegar a esa conclusión a decir vale voy a coger BVA tengo que hacer una cosa es detectar dónde está dinero en el mercado o mejor dicho dónde están las fortalezas del mercado mercado de valores industrias y mercado y la industria y yo tengo que averiguar cuáles son los sectores más fuertes del momento y si realmente queremos aumentar nuestras probabilidades necesito tener en cartera una acción que sea alcista una acción que sea fuerte pero que pertenezca a un sector alcista y también sea fuerte y a una industria que sea alcista y sea fuerte porque pensar en una cosa el verdadero el verdadero dice de una acción no es es donde cotiza es el sector al que pertenece porque el sector se pone de empresas que se dedican exactamente a lo mismo y cualquier factor o cualquier decisión que se toma por parte de los grandes inversores y por tanto empiezan a mover el dinero se va a decantar por un tipo o por otro vale el estudio de fortalec también será lo publicamos en nuestra página web los informes los informes que se puede descargar de manera totalmente gratuita vale ya sabemos la situación ya sabemos la mejor zona para invertir os he hablado de alguna técnica de inversión hasta ahora no pero son pasos previos que tenemos que tener antes de darle algo como decimos aquí tenemos una sala de trading cuando alguien va alguien va a hacer una operación lo que lo que decimos es lo que decimos hay que darle algo al botón botón es como se ejecuta las órdenes pues antes de darle al botón hay que hacer lo mismo ahí habéis puesto la dirección de la página donde podéis encontrar la información y desde ahí veréis un artículo donde voy a poner directamente el enlace a último informe de esta semana ahí lo tenéis pincháis y desde ahí ya os lo podéis descargar vale así operativa nosotros tenemos tres técnicas operativas una que se compone de la llamamos mac porque uno es se utiliza el indicador tendencial mac con una aplicación que con unos detallitos que nosotros hemos con un detallito de hacer trading en vivo unos detallitos que nosotros le hemos incorporado para optimizar el tipo de señal vale entonces técnica más nb otra técnica acelerada que en este caso lo que va a tener en cuenta es una media móvil y un estocástico para intentar aprovecharnos de las pequeñas colecciones que existen en el mercado pero sería el módulo arranque que es para detectar solo utilizamos estas tres técnicas de inversión ¿por qué? porque nos parece que son suficientes como para trabajar de una curva de precios aquí estamos viendo lo que podría ser un movimiento natural del mercado simplemente con las tres técnicas seamos capaces de aprovechar cualquier movimiento que pueda tener nosotros dependiendo donde se encuentre aplicaremos una técnica o otra tenemos técnicas para correcciones pequeñas técnicas para procesos más amplios y técnicas para cambio de tendencia pues a partir de ahí con esa técnica somos capaces de atacar el precio en cualquier momento o estado del mercado nos encontramos un gráfico real tenemos que me detecta el cambio de tendencia macnb que me hace incorporarme que yo puedo incorporarme la corrección más profunda y la selección incorporarme pequeña corrección pensar que cuando un que un un activo se encuentra en máximo esplendor artista muy difícil que tenga correcciones profundas suele tener son correcciones más pequeñitas método acelerado nos va a permitir entregar en esas situaciones pero se radica principalmente lo digo macnb funciona media de un mac vale técnica acelerada una media de 50 y el módulo arranque es simplemente precio vale que se acerca mucho aunque no utiliza indicadores simplemente la estructura del precio es la que te va a marcar directamente el cambio de tendencia pero el secreto para localizar las señales tengamos un indicador tengamos dos indicadores está en la zona donde se puede voy a aprovechar ya que tengo que cerrar las las aplicaciones por un tema de de escucha voy a utilizar esta misma diapo para plantearos fijaros en el detalle de esta señal esto es lo que hacemos y se parece un poco a lo que habéis visto anteriormente en la operativa con el boom eulibra incluso con la del oro esto que veis aquí es un proceso correctivo y lo primero que hemos dicho yo no opero en el proceso correctivo yo lo que voy a hacer yo lo que voy a hacer es esperar a que se inicie un nuevo impulso ¿vale? entonces un nuevo impulso ¿cuándo va a comenzar? pues va a comenzar cuando el proceso correctivo termine si tratamos una directriz de ese proceso correctivo yo creo que todos los que estáis ahí viendo más o menos podéis intuir dónde termine el proceso correctivo ¿no? yo diría que en esta zona perfecto pero lo que a mí me hace pararme en un valor y decir ojo que aquí puede haber un posible giro ya puede ser eminente bien fijaros este máximo de aquí sería una resistencia ¿no? según la teoría de down cuando una resistencia es perforada alta pasa a ser un soporte bueno esto si lo que antes era resistencia ahora se convierte en soporte efectivamente Cristian un soporte bien pues ya tengo aquí un nivel de soporte ya he dicho que nosotros utilizamos una media 150 como límite de tendencia fijaros los medios también aquí oh maravilla y además también existe algo que se llaman líneas de tendencia la tendencia alcista cogemos los dos últimos los dos últimos y ahora también la línea de tendencia al soporte anterior la media móvil coincide en el mismo punto pues eso nosotros llamamos unificación de criterios y es donde está la zona de control operativa cuando eso se produce en el mercado cuando eso se produce en el mercado esa zona tiene una mayor exposición a todos los inversores y muy probablemente la corrección termine ahí solo termine ahí la cuestión aquí es que podemos que podemos tener muchas muchas formas de entrar pero la unificación de criterios que es y la combinación de time frame que es lo que ya he comentado al principio yo no puedo estar operando en un gráfico intradiario sin saber la realidad del activo yo lo que necesito es primero saber la realidad del activo saber en qué se encuentra y después voy aplicando mis técnicas lo dicho antes yo no puedo operar un doble suelo en cinco minutos si la tendencia es bajista es incoherente empeñamos en aplicar una técnica en todos sitios no entonces combinamos los time frames después unificación de criterios para localizar las zonas de control y eso hará solamente fijaros en un detalle resistencia anterior que ahora se va a convertir en soporte si ahora al final dejamos un cinco minutitos para preguntas y resuelvo ahí las cuestiones que tengan voy a rezar también la directriz de alcista fijaros esa zona de ahí que es donde confluyen los dos ¿vale? media tendencia y bueno va a llegar ahí la cotización vas a dejar que evolucione ya sé dónde va dónde va ahí mira aquí está el precio ya lo tenemos justo en la zona donde confluyen tres factores media móvil media tendencia y soporte anterior resistencia que se convirtiera en soporte lo único que no hay que esperar es que termine el proceso correctivo señal completa y a partir de este punto esto es una acción fuerte es una acción alcista pertenece a un sector fuerte y a un sector alcista la prueba de éxito aumenta tiene esta subida y muy probablemente si es fuerte pues este tipo de entrada que habéis visto por desgracia no puedo mostraros operativa por tema de audio ahora coger un gráfico tranquilamente colocar una media 150 ¿por qué utilizamos la media 150? pues mira realmente nosotros somos muy estudios de fortaleza y flujo de capitales viene mucho por la lectura que hicimos en su día de Stan Weston ¿vale? este hombre escribió hace ya más de 30 años un gran libro en el que explica cómo veía y cómo operaba el mercado él iba a operaciones a muy largo plazo pero cierto es que dejaba dejaba una forma de entender el mercado que a día de hoy pocos lo hacen ¿no? por suerte nosotros empezamos con él y empezamos a desarrollar esa teoría y le fuimos explicando un poco a la operativa interior que nosotros utilizaba un gráfico semanal y colocaba una media de 30 sesiones bueno nosotros dijimos un gráfico semanal tampoco lo veo excesivo pues vamos a transformarla en una media para un gráfico diario cinco sesiones en una semana cinco por tres quince media ciento cincuenta bien pero una media de cincuenta no yo necesito que me ponde es decir que me valore mucho más lo que está ocurriendo más cercano al día de hoy por tanto le voy a colocar una media ponderada empezamos a trabajar con la media ponderada y vimos que los resultados eran bastante bastante buenos bueno pues a raíz de ahí cogimos nuestra media ponderada como nuestra media yo siempre recomiendo que que podéis trabajar con media pero utilizar solo una media no hagáis no ahora pongo una de veinte no ahora una de treinta no una de cuarenta una media para todos los time frames desde el diario hasta el cinco minutos la misma media no es que en cinco minutos la misma media porque de esa forma entenderéis los movimientos que existen en el mercado y siempre vaya a haber los mismos patrones la misma media para todo lo que vayáis a utilizar ¿vale? unificación de criterios ¿qué puede aparecer en una unificación de una unificación de criterios como mínimo nosotros exigimos una cosa que esté cerca de la media hasta ahí perfecto y después que tenga esa media que tenga o línea de tendencia o soporte pero es que a partir de ahí soportes y resistencias dinámicas media soporte y resistencias estáticas soporte y resistencias tendenciales y ahí van a aparecer divergencias sobre compras retrocesos de Fibonacci extensiones de Fischer proyecciones de Helio divergencias internas figuras de artistas internas todo eso va a aparecer en la zona de control operativa que no es más que unificar distintos criterios o distintos análisis en un mismo punto imaginaos si en un mismo sitio está la media está la tendencia está el soporte aparece una divergencia aparece si me bajo el time frame aparece una figura chartista hombre tecos nos lo está poniendo casi en bandeja lo único es yo no voy a entrar cuando llegue a esa zona no llegas a esa zona y ahora demuéstrame tu mercado tu activo demuéstrame que ahí realmente quieres empezar un buen curso simplemente lo dejas y en el momento que pierdas esa directriz atacas el mercado y esta es la combinación que nosotros hacemos de time frame ¿para qué? para optimizar el rendimiento y ahora os voy a contar cómo se optimiza un rendimiento en un gráfico semanal tenemos tendencia alcista y estamos en pleno impulso si yo este impulso lo recuadro y me lo paso a diario ¿qué me voy a encontrar? otra tendencia alcista pin, pin impulso corrección impulso corrección impulso corrección si yo cojo un impulso del diario ¿qué me voy a encontrar? me voy a encontrar otra tendencia alcista en un gráfico en un gráfico en un gráfico pues blanco y en botella yo quiero invertir aquí y aquí para aprovechar todo este movimiento ¿qué quiero ser más agresivo? más agresivo si yo cojo este proceso correctivo ¿qué me voy a encontrar en cinco minutos? una tendencia bajista que no es una tendencia bajista lo que es una corrección una mini corrección de un impulso fijaros donde está dentro lo único que tengo que hacer es buscar aquí un cambio de tendencia lo que nosotros hemos denominado modo de rank para que busquen modo de rank hay que pasar cuatro factores primero que se supere la directriz y el segundo que se supere la media móvil después una pequeña corrección hacia la media móvil y por último que se vuelva a supergar el máximo del movimiento a uno con lo cual tenemos un módulo arranque y tenemos un cambio de tendencia y a partir de ahí entraremos en el inicio de ese nuevo impulso que se vuelva a superar que se vuelva a superar y de ahí